Llegó limpiando el terreno al estrado de blanco De Luciana lo mataron, tenía bien recomendado El señor José Espinosa, conocedor de caballo Año 2019 y fue pa' un 30 de marzo Los tierras duranguenses ya lo estaban esperando Era la María Bitonte, famosa cuadra Durango Ganó su primer carrera, muy fácil pintó ese blanco Barrió con la maquinaria, trescientas balas pasaron Para ganarse el apodo, como el famoso torelado Para ganarse el respeto, primero hay que demostrarlo Primera eliminatoria, Futuriti del mismo año Y el tornado como hueso, ya lo tenían preparado Todos sabían del poder, que el tornado ya traía Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría A la hormiga de Don Cruz, y al fiscal de Tres Marías Segunda eliminatoria, dos grandes se toparían Y yo les trajo un caballo, las apuestas dividían Y del peripito Jalisco, y el torrado ganaría Vimos y caros caballos, en la final se veía Careto de Tres Cruces, parecía que ganaría Pero el tornado en la rienda, así se coronaría El sexto año 2000, nuevo campeón ya tenía Y la cuadra a los arados, la foto se tomaría También al inquebrantable, a la lista se metía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!